Con orgullo llevamos tu recuerdo Impregnado el de un sol que el lunes dio Y Almería tenemos por bandera Con amigos que unimos corazón Si Almería tiene el arte en su esencia Poesía y tertulia al mismo son Recordando la tierra y sus raíces Recitamos con alma y corazón Si del mar Almería es el espejo Que refleja color y hermosa luz En su centro nos sigue iluminando El sabor que aquí tiene el guandalu Con orgullo llevamos tu recuerdo Impregnado el de un sol que el lunes dio Y Almería tenemos por bandera Con amigos que unimos corazón En el centro con los brazos abiertos Recibimos a todos por igual Que a todos hacemos almerienses Españoles de España universal Todos juntos en grupo y familia Nos unimos en familia Nos unimos en familia Nuestras voces se unen al cantar En el centro con los brazos abiertos En el centro con los brazos abiertos